NIEVA EN EL PALANCIA Ayer lunes llegaron las primeras nieves a la comarca del Alto Palancia. Poblaciones como Barracas, El Toro, Vejís y el pico de la Sierra Espadán se teñían de blanco con las primeras nieves. El frío también se hizo notar en toda la comarca. La estación de Abamed, situada en la olla del Campillo en El Toro, marcó menos 8,2 grados. La de los Novales en Jérica, menos 4,1. Las ráfagas de viento llegaron a 50 km hora en Aljimia del Monacid. Y es que la provincia está en alerta naranja por este fenómeno meteorológico por acumulación de hielo que puede llegar a los 20 cm. Hoy martes y miércoles seguiremos con cielos cubiertos y temperaturas frescas con máximas que seguramente no superen los 10 grados. Por la tarde del martes volverán las lluvias, que esta vez sí que parece que podrían ser abundantes.